Después de hacer las cosas, el cargo de conciencia se queda Bebo alcohol a ver si me olvido, a ver si me funciona Me fumo un feeling, me meto dos percos, siento que mi corazón está muerto Perdón si uní con tus sentimientos, y ahora estoy en arrepentimiento Que ya se me hizo tarde, que no vas a volver, por no valorarte y volver a caer Sentimientos muertos, corazón en el cordel, lágrimas que van, sufrimiento va a llover Yo sé, yo sé, que la vida todo lo cobra, lo sé Que con ella yo no me he portado bien, que en tu diario borrase mi nombre y mi historia También lo sé, que la vida todo lo cobra, lo sé Que con ella yo no me he portado bien, que en tu diario borrase mi nombre y mi historia También lo sé Y como olvidar, yeah El sabor de tus besos dulces Todo lo que hacíamos Cuando te daba con apagar las luces Todas las tenías Tú me dabas tu calor cuando lo pedías No dejabas que llegara la monotonía Los pequeños detalles que por mí tú hacías, yeah Ahora sé lo que se siente Uno aprende cuando pierde Ya no sé si más en mí tú pienses Mi lágrima en la ducha solo entiende Yo sé, yo sé, que la vida todo lo cobra, lo sé Yo sé, que con ella no me he portado bien, que en tu diario borraste mi nombre y mi historia También lo sé Yo sé, yo sé, yo sé, que en la vida todo lo cobra, lo sé Que contigo nunca me volte bien En tu diario borraste mi nombre y mi historia Yo también lo sé Yo sé que en tu mente mi recuerdo la escondiste Sé también que por mi culpa te fuiste Quise hacerme de acero y le hice daño a la que quiero Le digo a Dios que ahora vio todo lo que hiciste Triste tener que aceptar las cosas ya Amarrándome en el hecho de que no volverás Si algún día te cansas de bienestar Y quieres portarte mal, me puedes llamar mami No sé si sirve lo que hago pero trato O si tu amor se apagó hace rato Sigo esperando un milagro o alguna excusa Pa' llegar la onda a ti mi mejor musa Hoy te vas y sé que tienes razón Cómo le explico a mi corazón A mi corazón no le queda energía Y mis sentimientos se fueron en avería Cómo le explico a la cama que hacía fría Cómo le hablo a la almohada que está vacía Yo sé, yo sé, yo sé Yeah, yeah Que yo nunca me porté bien Me aproveché y te lastimé Yo sé, yo sé Que la vida todo lo cobra, lo sé Que con ella yo no me he portado bien Que en tu diario borraste mi nombre y mi historia También lo sé Que la vida todo lo cobra, lo sé Que con ella yo no me he portado bien Que en tu diario borraste mi nombre y mi historia También lo sé Quizás no me di lo que hacía Pero yo te dije que cambiaría Quererme ver pa' olvidarte esos días Yo que era tu y tú mía todavía Confíao de que te tengo Y ahora que abro los ojos de mi vista es que te pierdo Prendí fuma a ver si estoy despierto Y entre el humo y la noche me doy cuenta que es cierto Salgo y no sé a dónde ir Yo soy el potencial y tú mi razón por vivir Pero sin ti cómo voy a seguir Ni el dinero ni la calle dan lo que quiero pedir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!